Macabeos 10. 1 El año 160, Alejandro Epífanes, hijo de Antíoco, vino por mar y ocupó Tolemaida donde, siendo bien acogido, se proclamó rey. 2 Al tener noticia de ello, el rey Demetrio juntó un ejército muy numeroso y salió a su encuentro para combatir con él. 3 Envió también Demetrio una carta amistosa a Jonatán en que prometía engrandecerle. 4 Porque se decía, adelantémonos a hacer la paz con ellos antes que Jonatán la haga con Filipo contra nosotros. 5 Al recordar los males que le causamos a él, a sus hermanos y a su nación. 6 Le concedía autorización para reclutar tropas, fabricar armamento y contarse entre sus aliados. Mandaba, además, que le fuesen entregados los rehenes que se encontraban en la ciudadela. 7 Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta a oídos de todo el pueblo y de los que ocupaban la ciudadela. 8 Les entró mucho miedo cuando oyeron que el rey le concedía autorización para reclutar tropas. 9 La gente de la ciudadela entregó los rehenes a Jonatán y él los devolvió a sus padres. 10 Jonatán fijó su residencia en Jerusalén y se dio a reconstruir y restaurar la ciudad. 11 Ordenó a los encargados de las obras levantar las murallas y rodear el monte Sion con piedras de sillería para fortificarlo, y así lo hicieron. 12 Los extranjeros que ocupaban las fortalezas levantadas por Báquides huyeron. 13 Abandonando sus puestos partieron cada uno para su país. 14 Solo en Bethsur quedaron algunos de los que habían abandonado la ley y los preceptos porque esta plaza era su refugio. 15 El rey Alejandro se enteró de los ofrecimientos que Demetrio había hecho a Jonatán. Le contaron además las guerras y proezas que él y sus hermanos habían realizado y los trabajos que habían sufrido. 16 Y dijo, ¿podremos hallar otro hombre como este? Hagamos de él un amigo y un aliado nuestro. 17 Le escribió, pues, y le envió una carta redactada en los siguientes términos. 18 El rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. 19 Hemos oído que eres un valiente guerrero y digno de ser amigo nuestro. 20 Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey. Le enviaba al mismo tiempo una clámide de púrpura y una corona de oro. Por tu parte, haz tuya nuestra causa y guárdanos tu amistad. 21 El séptimo mes del año 160, con ocasión de la fiesta de las tiendas, vistió Jonatán los ornamentos sagrados. Reclutó tropas y fabricó gran cantidad de armamento. 22 Demetrio, al saber lo sucedido, dijo disgustado. 23 ¿Qué hemos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado en ganar la amistad y el apoyo de los judíos? 24 Les escribiré también yo con ofrecimientos de dignidades y riquezas para que sean auxiliares míos. 25 Y les escribió en estos términos. 26 El rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Nos hemos enterado con satisfacción de que habéis guardado los términos de nuestra alianza y perseverado en nuestra amistad sin pasaros al bando de nuestros enemigos. 27 Continuad, pues guardándonos fidelidad y os recompensaremos por todo lo que por nosotros hagáis. 28 Os descargaremos de muchas obligaciones y os concederemos favores. 29 Y ya desde ahora os libero y descargo a todos los judíos de las contribuciones, del impuesto de la sal y de las coronas. 30 Renuncio también de hoy en adelante a percibir el tercio de los granos y la mitad de los frutos de los árboles que me correspondían, del país de Judá y también de los tres distritos que les son anexionados de Samaría, Galilea, a partir de hoy para siempre. 31 Jerusalén sea santa y exenta, así como todo su territorio, sus diezmos y tributos. 32 Renuncio asimismo a mi soberanía sobre la ciudadela de Jerusalén y se la cedo al sumo sacerdote que podrá poner en ella de guarnición a los hombres que él elija. 33 A todo judío llevado cautivo de Judá a cualquier parte de mi reino, le devuelvo la libertad sin rescate. Todos queden libres de tributo, incluso sobre sus ganados. 34 Todas las fiestas, los sábados y los novilunios y, además del día fijado, los tres días que las preceden y los tres que las siguen, sean todos ellos días de inmunidad y franquicia para todos los judíos residentes en mi reino. 35 Nadie tendrá autorización para demandarles ni inquietarles a ninguno de ellos por ningún motivo. 36 En los ejércitos del rey sean alistados hasta 30.000 judíos que percibirán la soldada asignada a las demás tropas del rey. 37 De ellos, algunos serán apostados en las fortalezas importantes del rey y otros ocuparán puestos de confianza en el reino. Sus oficiales y jefes salgan de entre ellos y vivan conforme a sus leyes, como lo ha dispuesto el rey para el país de Judá. 38 Los tres distritos incorporados a Judea, de la provincia de Samaría, queden anexionados a Judea y contados por suyos, de modo que, sometidos a un mismo jefe, no acaten otra autoridad que la del sumo sacerdote. 39 Entrego Tolemaida y sus dominios como obsequio al lugar santo de Jerusalén para cubrir los gastos normales del lugar santo. 40 Por mi parte, daré cada año 15.000 ciclos de plata, que se tomarán de los ingresos reales en las localidades convenientes. 41 Todo el excedente que los funcionarios no hayan entregado como en años anteriores, lo darán desde ahora para las obras de la casa. 42 Además, los 5.000 ciclos de plata que se deducían de los ingresos del lugar santo en la cuenta de cada año, lo cedo por ser emolumento de los sacerdotes en servicio del culto. 43 Todo aquel que por deudas con los impuestos reales, o por cualquier otra deuda, se refugia en el templo de Jerusalén o en su recinto, quede inmune, él y cuantos bienes posea en mi reino. 44 Los gastos que se originen de las construcciones y reparaciones en el lugar santo correrán a cuenta del rey. 45 Los gastos de la construcción de las murallas de Jerusalén y la fortificación de su recinto correrán asimismo a cuenta del rey, como también la reconstrucción de murallas en Judea. 46 Cuando Jonatán y el pueblo oyeron tales ofrecimientos, no les dieron crédito ni los aceptaron, porque recordaban los graves males que Demetrio había causado a Israel y la opresión tan grande a que les había sometido. 47 Se decidieron, pues, por el partido de Alejandro que, a su parecer, les ofrecía mayores ventajas y fueron aliados suyos en todo tiempo. 48 El rey Alejandro juntó un gran ejército y acampó frente a Demetrio. 49 Los dos reyes trabaron combate y salió huyendo el ejército de Alejandro. Demetrio se lanzó en su persecución y prevaleció sobre ellos. 50 Mantuvo vigorosamente el combate hasta la puesta del sol. 50 Pero en aquella jornada Demetrio sucumbió. 51 Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje. 52 Vuelto a mi reino, me he sentado en el trono de mis padres y ocupado el poder después de derrotar a Demetrio y hacerme dueño de nuestro país. 53 Porque trabé combate con él y luego de derrotarle a él y a su ejército, nos hemos sentado en su trono real. 54 Establezcamos, pues, vínculos de amistad entre nosotros y dame a tu hija por esposa. Seré tu yerno y te haré, como a ella, presentes dignos de ti. 55 El rey Ptolomeo le contestó diciendo, Dichoso el día en que, vuelto al país de tus padres, te sentaste en el trono de su reino. 56 Pues bien, haré por ti lo que has escrito. 57 Pero ven a encontrarme en Tolemaida, donde nos veamos el uno al otro, y te tomaré por yerno como has dicho. 57 Ptolomeo partió de Egipto, llevando consigo a su hija Cleopatra y llegó a Tolemaida. Era el año 162. 58 El rey Alejandro fue a su encuentro, y Ptolomeo le entregó a su hija Cleopatra y celebró la boda en Tolemaida con la gran magnificencia que suelen los reyes. 59 El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a verle. 60 Partió este con gran pompa así a Tolemaida, se entrevistó con los reyes, les dio a ellos y a sus amigos plata y oro, les hizo numerosos presentes y halló gracia a sus ojos. 61 Entonces se unieron contra él algunos rebeldes, peste de Israel, para querellarse de él, pero el rey no les hizo ningún caso. 62 Antes bien, dio orden de que le quitaran a Jonatán sus vestidos y le vistieran de púrpura. Cumplí de la orden, 63 le hizo el rey sentar a su lado y dijo a sus capitanes. Salid con él por medio de la ciudad y anuncié a voz de heraldo que nadie le levante acusación alguna ni le molesten por ningún motivo. 64 Sus acusadores, que vieron el honor que a voz de heraldo se le hacía ya él vestido de púrpura, huyeron todos. 65 El rey, queriendo honrarle, le inscribió entre sus primeros amigos y le nombró estratega y meridarca. 66 Conatán regresó a Jerusalén con paz y alegría. 67 El año 165 Demetrio, hijo de Demetrio, vino de Creta al país de sus padres. 68 Al enterarse el rey Alejandro, quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía. 69 Demetrio, confirmó a Polonio como gobernador de Celesiria, el cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Yamnia y envió a decir a Jonatán, sumo sacerdote. 70 Tú eres el único en levantarte contra nosotros, y por tu causa he venido a ser yo objeto de irrisión y desprecio. ¿Por qué ejerces tu poder contra nosotros desde las montañas? 71 Si es que tienes confianza en tus fuerzas, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura y allí nos metiremos, que conmigo está la fuerza de las ciudades. 72 Pregunta y sabrás quién soy yo y quién es los auxiliares nuestros. 73 Ellos dicen que no podréis manteneros frente a nosotros, que ya dos veces tus padres fueron derrotados en su país. 73 Y que ahora no podrás resistir a la caballería y a un ejército tan grande en la llanura donde no hay piedra, ni roca, ni lugar donde huir. 74 Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se le sublevó el espíritu. 75 Escogió 10.000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para ayudarle. 75 Acampó frente a Jope. Los de la ciudad le cerraron las puertas, porque había en Jope una guarnición de Apolonio. La atacaron 76 y la gente de la ciudad, atemorizada, les abrió las puertas, y Jonatán se hizo dueño de Jope. 77 Cuando Apolonio se enteró, puso en pie de guerra 3.000 jinetes y un numeroso ejército y partió en dirección a Soto, como que quería pasar por allí, pero al mismo tiempo se iba adentrando en la llanura porque tenía mucha caballería y confiaba en ella. 78 Jonatán fue tras él persiguiéndole hacia Soto y ambos ejércitos trabaron combate. 79 Había dejado a Apolonio 1.000 jinetes ocultos a espaldas de ellos. 80 Se dio cuenta Jonatán de que a sus espaldas había una emboscada. Estos rodearon su ejército y dispararon tiros sobre la tropa desde la mañana hasta el atardecer. 81 Pero la tropa se mantuvo firme, como lo había ordenado Jonatán, y los caballos de los enemigos se cansaron. 82 Sacó entonces Simón su ejército y atacó a la falange, pues ya la caballería estaba agotada, la derrotó y puso en fuga. 83 Mientras la caballería se desbandaba por la llanura. En su huida llegaron a Soto y entraron en Bedagón, el templo de su ídolo, para salvarse. 84 Pero Jonatán prendió fuego a Soto y a las ciudades que la rodeaban, se hizo con el botín y abrazó el templo de Dagón y a los que en él se habían refugiado. 85 Los muertos por la espada y los abrazados por el fuego fueron unos 8.000 hombres. 86 Partió de allí Jonatán y acampó frente a Escalón, donde los habitantes salieron a recibirle con grandes honores. 87 Luego Jonatán regresó a Jerusalén con los suyos, cargados de rico botín. 88 Cuando el rey Alejandro se enteró de estos acontecimientos, concedió nuevos honores a Jonatán. 89 Le envió una fíbula de oro, como es costumbre conceder a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón y todo su territorio.